En la última charla a los mototaxistas del distrito de Casagrande, el subgerente de transportes del municipio, William Cáceda, informó que en el 2017, los conductores recibirán un manual de reglamentos de tránsito para evitar infracciones. Claro, eso es como parte, ¿no?, a solicitud y a pedido del señor alcalde, ¿no? Nosotros estamos en el proceso de hacer un pequeño manual para alcanzar a los mototaxistas, ¿no?, para que ellos conozcan cuáles son sus deberes, pero así también la capacitación ha servido para saber cuáles son sus derechos, ¿no? O sea, las capacitaciones no simplemente decir, no, yo ya lo sé, yo escuché el año pasado, no, simplemente que a veces salen normas nuevas y tienen que estar atentos. Por ejemplo, hay una norma nueva que dicen a quién lo encuentran conduciendo en estado etílico, ¿no?, son tres días, van a la prevención tres días y de ahí ya viene el proceso. Y si, según el dosaje etílico, arroja más del porcentaje que está dentro del código penal, van a ser sancionados ya penalmente. Bueno, en este caso, por ejemplo, nosotros hicimos llegar a todos los presidentes y gerentes de las empresas que están constituidas acá conformando las asociaciones de vehículos menores, la ordenanza, donde ellos como representantes máximos o como autoridades de su asociación o agremiación o empresa, ellos son los que tienen que hacer llegar a cada socio la información respectiva para que conozcan que si faltan alguna norma que está establecida acá en la municipalidad a través de la ordenanza, van a ser infraccionados. Eso tienen que hacerlo, por eso es que la municipalidad coordina con los directivos y los directivos son los que tienen que llevar esto de acá a sus asociados. Entonces, no tendrían una razón de hacer que el municipio directamente lo haga, pues, ¿no? Por eso nosotros coordinamos, ya le dimos a los directivos la ordenanza, entonces ellos tienen que hacerle llegar a sus asociados para que ellos tengan conocimiento con qué falta van a ser infraccionados y si amerita o no amerita internamiento, porque no todas las infracciones ameritan internamiento del vehículo. De acuerdo al cuadro único de infracciones de la municipalidad de Casagrande, hay 64 tipos de faltas, de las cuales las más comunes son no contar con documentación, recoger pasajeros a la izquierda y no respetar normas de tránsito. Mire, son más o menos 64 infracciones que se manejan acá, pero más o menos la falta que cometen, y le digo así, ¿no?, ya aprovechando este medio de comunicación, que la mayoría de infracciones son por no tener brevete, por no estar con su afocata al día, por no tener los documentos, por no tener sus documentos cuando les solicita que se olvidaron, por recoger pasajeros a la izquierda, ¿no? O sea, esas son la mayoría de infracciones que cometen todos los días, o por ir contra el tránsito, ¿no?, no respetar la señal de tránsito. Entonces, no hablemos que todos se cumplen, que hay, por ejemplo, que algunos faltan que coloquen el número en la parte posterior, se les está advirtiendo, se les está diciendo, ya si no hacen caso, pues lamentablemente vamos a tomar la infracciones. O sea, estamos haciendo unas veces, tomando una medida preventiva de comunicarles, porque no debemos comunicarles, esto ya viene de inicio de año, pero le estamos haciendo ver. Y les hago, les pongo de conocimiento que la mayoría de infracciones es por su advencido, no tienen brevete, no tienen placa, no recogen pasajeros a la izquierda y no respetan la señal de tránsito. Esos son los que acaparan casi el 80, 90% de las infracciones. Entonces, se habla, dice, hay un abuso, pero ¿abuso en qué? ¿Abuso? No puede manejar si no tienes brevete, no puede manejar si no tienes afoca, no puede manejar o no puedes operar si no tienes placa. Entonces, son los que tienen el mayor índice. Entre estas tres o cuatro infracciones que les menciono, más o menos llegan al 80% las infracciones que se aplican. Según la ley de transportes, los inspectores de tránsito pueden intervenir los vehículos y aplicar multas de acuerdo a las ordenanzas y la policía de acuerdo al reglamento nacional. Los inspectores de la provincia también pueden hacerlo a través de sus ordenanzas, igual que las municipales digitales, a través de las ordenanzas, más no a través del reglamento nacional. Las municipales digitales les compete la fiscalización en lo que es vehículos menores y los autorizados a infraccionar son los inspectores de transportes acreditados y capacitados, en lo que es el servicio de transporte público. Eso es lo que maneja el inspector. La policía también puede infraccionar a vehículos menores, pero con el reglamento nacional de transporte, que también, pero son cuatro o cinco veces más caras las papeletas que las que ponen los inspectores municipales. Las multas que impone la Policía Nacional del Perú son montos más elevados, informa el subgerente de transportes. Y una papeleta, pues, por ejemplo, por no tener brevete, está algo de 1.975 soles. Ese es en el reglamento nacional de tránsito. Por no contar con el SOAT es 467, si no más me equivoco. Entonces, las infracciones con el reglamento nacional son más caras. Claro, o sea, por ejemplo, en este caso, si un policía nacional para a un mototaxista, le pide los documentos, ¿qué tiene que presentar el mototaxista? Su DNI, su tarjeta de propiedad, su brevete y su afocat. Entonces, esos documentos tiene que presentar a la policía. Si en caso no contara con alguno de esos documentos, la policía, ¿qué va a hacer? Lo va a trasladar a la comisaría, va a llamar al responsable de tránsito para que haga la papeleta de infracción, la papeleta nacional, y el policía que lo llevó va a firmar como testigo. Al conocer el reglamento y normas de tránsito, se evitarán infracciones, siempre y cuando cumplamos con lo establecido.